La defensa de los blancos Acelerando la maquina de mi cojero de dentro de las piedras La prenda de gente a la moneda sobre las piedras En una especie de cañón Uno, se mete la maquina En el hueco que hicieron entre las piedras porque pasa el camino En esta izquierda, derecha, izquierda Otra derecha, la defensa de los blancos de gigantes de piedras No viene vigilando Malpina atrás que viene bajando Otra izquierda, es enroscadísimo el camino Es un descenso muy, muy pronunciado Es el principio de la competencia Es a verte, un tirarte para abajo por ese camino que se lleva Enroscándote, que va y que viene, curva a la derecha Derrapando viene mi cojero de... Más de otro lado de la derecha Es el principio de la larga de la web Ya voy a estar con él Y ya vamos a ir largando A la maquina para participar está a dos décimas Que vienen teniendo los dos pilotos en la camioneta roja de Tino de referencia Tres, dos, uno Tome la tráfico, tres, uno, Cristian Adelante, Cristian Ahí sale ¡Salió! Todos los saludos fueron para el Sebastián Nueve, el francés La estrella en la montaña Impresionante la expectativa Una bandera argentina, cada en un espía de trigo Saludó el paso de quien tiene el récord de este especial de velocidad El cóndor copina, Ronnie Muy bien, ya estamos con las dos figuras en la ruta Ya tenemos el referencial completamente identificado Y en un momento daremos la diferencia de tiempo Las emociones del Rally con personal Sponsor oficial del Rally Mundial Argentina 2012 Fernando Raza, te despedimos Muchas gracias, muy amable Atentos hasta el momento Son 30 las máquinas que han arribado a este lugar El último en hacerlo Máquina número 34 Hasta la tarde Bien, continuamos nosotros en el Rally Ahí está No queríamos despertarte, Pichir Si tampoco se puede dormir tranquilo en esta radio No se puede, no se puede, no te dejes Bueno, volvemos a la ruta Volvemos al Rally Mundial y al helicóptero de la cadena 3 Argentina Al aire, al aire Marcelo Y viene derrapando Ya salió de esas dos rocas Ya sentinó Balfona abajo Dobrando, derrapando Turba a la izquierda, ahora una derecha Acordate la torre y roja Y viene Abajo la cortina, la caída, la barranca A la derecha, la piedra, la montaña y la gente Un estadio específicamente Que viene la primera referencia Vamos a ver Tres, dos, uno Primera referencia de la carrera para Guirón Estamos informando con personal Sponsor oficial del Rally Mundial Argentina 2012 ¿Qué opina Pichirilo? Bueno, que lo de Guirón es temerario A esta altura de la carrera Porque viene disputándole el puesto Le viene corriendo Está primero ahora Está primero, le viene corriendo Yo creo que se va a enojarlo Y no se van a enojar más Lo de Ciclo todavía Bueno, está primero en la general Irvón Está primero en la general De acuerdo al referencial de la cadena 3 Argentina En ese lugar que comentaba Marcelo Camisa Y según dice el señor Torras Miguel Torras Se van a calentar los de Citroën En relación a la actitud Que está asumiendo este corredor Bueno, vamos a volver a la ruta En un momentito nada más Con nuestros compañeros Cristian Moreschi Con Ferré 1882, Cristian Sí señor, porque transmite desde el Cóndor El puesto oficial de Ferré 1882 Contarle la gran audiencia del país Que ya salió la máquina De Sebastián Ossier La máquina número 15 El que se prepara ahora Es el peruano Nicolás Puz El Mitsubishi En línea de partida En total hasta ahora Con el peruano Tranquil De la máquina secundaria Muchas gracias Vamos a volver al helicóptero Pero antes Daniel Basterra nos comenta Con Coca-Cola Viví el rally Más refrescante Bueno, vamos a estar también atentos A la llegada de Linari Que es el que viene quinto Y esto para ir llevando tranquilidad Que más allá de que el problema Que tiene en este momento Marcos Ligato Con la dirección hidráulica No pierde Bastante Lleva una muy buena diferencia Si Marcos sigue en carrera Sería bastante improbable Que el italiano pudiera superarlo Más allá de las dificultades que tiene Claro que Las dificultades no son pocas Fundamentalmente físicas Para llevar el auto En esas condiciones Con el volante tan duro Sin la dirección hidráulica Corriendo las últimas etapas del rally Bien, Alejandro Bustos Estamos informando con Amarok Viví el super especial Amarok Junto a la evolución de las pick-up Desde la deportiva Como ha ocurrido a lo largo De toda la carrera Ratificando los adelantos Del helicóptero de cadena 3 Argentina Y Marcelo Camisa Viene siendo más rápido El piloto Mico Girbonen Bien, vamos ahí con Corradini De inmediato En el punto terminal De este tramo clasificatorio Cronómetro en cero Largamos